Te vi llegar del brazo de un amigo cuando entraste al bar y te caíste al piso Me tiraste una chela, me tiraste el sinfón, estallaron los vidrios de mi corazón Te vi bailar brillando con tu ausencia sin sentir y llevar Chocando con las mesas te burlaste de todos, te reíste de mí Tus amigas escaparon de ti y a mí me volvió loco tu forma de ser A mí me volvió loco tu forma de ser Tu egoísmo y tu soledad son estrellas en la noche de la mediocridad Me vuelve loco tu forma de ser A mí me vuelve loco tu forma de ser Tu egoísmo y tu soledad son joyas en el barco de la mediocridad